El caso que tenemos para resolver o conversar no los envía Juan Hernández y estar relacionado con las juntas de condominios. Él tiene la inquietud de saber cuál es la instancia a la cual deben denunciarse irregularidades que puedan exigir en las relaciones entre vecinos y juntas de condominios. Y él nos explica que vive en Caracas y ha tenido algunas dificultades para comunicarse con las juntas de condominios y que el canal de comunicación es justamente el trabajador residencial. Ha tenido algunos problemas en su casa, con los servicios públicos, pero en este momento necesita resolver un tema que tiene que ver con su luz y ha sido posible que la junta de condominios pueda darle respuesta a un cortocircuito que se presenta en su vivienda, en la parte de afuera, y que no le permite restablecer adecuadamente el servicio. Las comunicaciones están cerradas, no hay cómo hablar con ellos. ¿Qué hacer? ¿Quién le responde a él? ¿Qué tiene que hacer? Aquí hay como tres temas para conversar y llevarle la pena a operar. El primero es el tema de qué pasa cuando existe un evento que está afectando mi inmueble y que yo considero que es de emergencia. En este caso, el artículo 21 de la ley que ofrece al señor Juan una solución, que es que si existe una situación de emergencia y hay que hacer una reparación mayor urgente, yo puedo, por cuenta propia, realizarla. Yo puedo decir, como en cargo a la junta de condominios y a la comunidad de propietarios, que hay que hacer un acto de conservación que es de urgente necesidad porque hay un cortocircuito que pudiera ocasionar a lo mejor o provocar un incendio que va a afectar a todos los vecinos entonces cuando yo demuestro que ese acto de conservación es de urgente necesidad, lo notifico y lo elaboro lo hago, hago la reparación hago lo que tengo que hacer y posteriormente paso a la comunidad el presupuesto que me pasaron, la factura de lo que me costó para que la comunidad me reembolse y es obligación de la comunidad hacer esos reembolsos cuando yo tengo las justificaciones pertinentes como los avisos a la junta de condominios el presupuesto que pedí la inminencia de la reparación y en estos casos la comunidad debe reembolsar de todo esto no solamente en los casos de emergencia en aquellos casos en que la junta de condominios o la comunidad de comunitarios no tiene el dinero para hacerlo un propietario se puede hacer algo de sus actos urgentes y el resto estaría obligado a reembolsar eso es un tema y así usted resuelve su problema y evita que ese cortocircuito pueda causar un accidente en segundo lugar tiene que ver con cómo deben ser las comunicaciones y las relaciones entre la comunidad o propietarios y el resto de los hijos por eso es muy importante tener estos grupos de comunicación de whatsapp por ejemplo toda persona que compre un inmueble debe presentarse a su comunidad decirle mire yo estoy circulando de acá en el apartamento 4B este es mi número telefónico por favor incorpóreme al grupo de comunicación para estar aquí y presente en mi comunidad y que no lo haga a través de una carta de un correo electrónico para que puedan incorporarse y poder estar y actuar porque las juntas del condominio y el administrador deben tener una política de comunicación sería lo ideal que ellos pudieran decir bueno todas las solicitudes que recibimos serán procesadas en las próximas 48 horas o no sé un poquito más un poquito menos porque los vecinos tienen sus propias vidas y sus propios trabajos y no están ahí para atender inmediatamente las solicitudes de los vecinos en ocasiones sí en ocasiones no por eso sería poder establecer un proceso si usted hace la comunicación por escrito la junta del condominio y el administrador tendrán un plazo de 48 horas o menos si es una emergencia para responderle y darle para dar respuesta a su inquietud que no significa dar solución lo importante es que se dé respuesta una respuesta amable y atentiva para que el vecino se sienta a gusto y un vecino a gusto implica que ya con esta actitud o con esta situación que se está presentando con el señor Juan Hernández nosotros pudiéramos dar cabida a que la futuro no se sienta se sienta motivado porque realmente es obligación de pagar el condominio pero no se sienta motivado a contribuir a lo mejor con una solución para la comunidad que no es una respuesta oportuna de un caso que se presenta se fíjense lo importante que es la comunicación con la comunidad es como es atención al propietario deberíamos informarnos en eso quienes nos recibimos quienes nos dedicamos a o bien administrar condominios como oficio o quienes nos proponemos a la junta de condominios de nuestra comunidad y el segundo el tercer tema que quería conversar o que se abre en esta conversación del caso que nos envía Juan Hernández tiene que ver con cuáles son las autoridades o los entes encargados de dar solución a los conflictos que puedan existir entre los propietarios y las juntas de condominios este es un tema que lo hemos hablado en muchas ocasiones es un tema que a quienes nos dedicamos profesionalmente al área nos trae nos tiene ocupados ¿verdad? y es que no existe como existió una autoridad única para canalizar todo antes teníamos las prefecturas y las prefecturas se encargaban de resolver estos asuntos menores que no es que no tengan importancia sino que pueden ser resueltos por la vía de la conciliación y la mediación y ellos tenían inclusive cómo poder hacer efectivos alguna de las decisiones aquí la solución de los conflictos de los condominios en Venezuela va a depender del lugar donde los conciliamos si estamos en la Gran Caracas vamos a conseguir que Caracas tiene jueces de paz tiene oficinas de justicia municipal tiene por ejemplo las oficinas del Zunde con funcionarios preparados y para resolver temas entre administrador y juntas de condominio o administrador y comunidad copropietario y en algunos casos y algunas oficinas de la policía comunal que que tienen la función de una vía alternativa de solución de conflictos que no es la judicia entonces pueden canalizarse por esta vía pero que existe un procedimiento por ejemplo para tramitar los actos de abuso de derechos de una junta de condominios no tenemos no existe ni siquiera el procedimiento sino que simplemente uno denuncia la situación y el ente receptor de esa denuncia se encargará de citarlos de llamarlos y levantar a un acta donde se hacen promesas recíprocas de no seguirlo haciendo y el incumplimiento de esas promesas dependiendo de la gravedad de lo que significa podría original que el expediente se enviara la fiscalía si existe alguna hay algún indicio que se le ha cometido un delito o una falta grave pero si eso solamente queda en el tema de la convivencia entonces no tenemos y no contamos con un organismo existen otros lugares donde sí existen jueces de paz nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia activos en algunos casos sin recursos en otros casos bien formados y en otros instancias en otros ciudades y en otros municipios las alcaldías han sido la municipalidad la que se han hecho cargo de estos vacíos y han creado oficinas de atención a los condominios y quiero mencionar por ejemplo en el Tigre existe una oficina de convivencia ciudadana en la alcaldía de Maracaibo existe una oficina de atención también a los condominios vinculado o relacionado con los servicios públicos y hubo una experiencia en el municipio Sucre de Miranda donde se llegó inclusive a tener un programa de ayudas y préstamos a los condominios para resolver eso entonces lo que necesitamos es entender el fenómeno canalizar esta solicitud creo que a nivel municipal para que sean las alcaldías los que puedan dar una solución a ellos pero en honor a la verdad la primera instancia señor Juan que puede resolver este tema es su propia comunidad para eso usted tiene que involucrarse en el grupo de whatsapp explicar lo que pasa plantear muy respetuosamente la situación y que sea la comunidad de copropietarios la que tome la decisión porque una de las decisiones que se pueden tomar ante una junta de condominios es abusa del derecho abusa del poder como le escuché a alguien estos días los cargos son para ejercerlos no para abusar de ellos una de las consecuencias es la destitución la misma comunidad de copropietarios puede y debe solicitar una asamblea de copropietarios al administrador o al mismo a junta del condominio para deliberar sobre la sustitución a los cargos de otra junta del condominio esta es la pena máxima que se puede aplicar a una junta del condominio que comprueba porque eso no solamente es a mí me pareció sino que comprueba haya demostrado que hacientemente que ha ejercido actos con abuso de derechos y esa es la respuesta que le damos entonces a el señor Juan Hernández que nos escribe al servicio de atención pública y gratuita de mi condominio punto com Gracias por ver el video ¡Gracias!